Tenemos el verbo usar, usar, use, está fácil, ¿no? Es un verbo fácil porque, pues, usar, use, use, usar, use, usar, can I use your phone, can I use your phone, puedo usar tu teléfono, can I use, can I use your car, puedo usar tu coche, your pen, you know, can I use your pen, can I borrow your pen, pido prestado algo y digo, can I borrow, can I borrow, can I use, se puede usar cualquiera casi siempre, can I borrow, si voy a pedir prestado, por ejemplo, un martillo, can I borrow your hammer, o también, can I use your hammer, can I use your hammer, o también, can I borrow your hammer, martillo, hammer, un taladro, por ejemplo, si quieren taladrar en la pared o en un madero, if you want to drill a hole, drill a hole quiere decir hacer un hoyo, un hueco, drill es un taladro, entonces, si trabajan en la construcción o si, pues, tienen algún vecino que tenga un taladro y le quieren pedir prestado su taladro, le dicen así, neighbor, que quiere decir vecino, neighbor, neighbor, vecino, neighbor, good morning neighbor, no olviden saludar, saluden, digan, hello there, hello there, así se saluda, o también, hi there, hi there, good morning neighbor, buenos días vecino, vecino, traten de decirlo así, repitan, good morning neighbor, buenos días vecino, good morning neighbor, vecino, vecino, good morning neighbor, buenos días vecino, o vecina, good morning neighbor, good morning neighbor, can you do me a favor, can you do me a favor, me puede hacer un favor, can you do me, can you do me a favor, can you do me a favor, ¿Puede usted, puede usted, hacerme a favor? Un favor, 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 can you do me a favor? I need to borrow some of your tools. I have a project. I have a project. ¿Tengo un trabajito que hacer? I have a project. Project es un trabajito que hacer en la casa que requiere herramientas. Eso es lo que quiere decir project. I have a project. Can I borrow some of your tools? ¿Puedo tomar prestadas algunas de sus herramientas? Can you do me a favor? Can I borrow? Can I borrow? Can I borrow? Vamos a poner nada más your tools. Can I borrow your tools? Can I borrow your tools? ¿Puedo tomar prestadas sus herramientas? Can I borrow? Can I borrow? Y vamos a decir que sea el martillo. Can I borrow your hammer? Can I borrow your hammer? Martillo. Can I, can you do me a favor? Can I borrow your hammer? Can I borrow your hammer? Vean, así se usa para pedir algo prestado. Can I borrow? La palabra borrow quiere decir tomar prestado. No quiere decir prestar, porque prestar se dice lend, o se dice loan. Y cuando digo can I borrow, estoy diciendo, ¿puedo yo tomar prestado? ¿Puedo yo tomar prestado su martillo? Can I borrow your hammer? Su taladro. Can I borrow your drill? Can I borrow your drill? Can you do me a favor? Can I borrow your drill? ¿Me puede hacer un favor? Can I borrow? Can I borrow your drill? ¿Puedo tomar prestado su taladro? Es decir, me presta. Pero no estoy usando el verbo prestar, estoy usando el verbo borrow, que significa tomar prestado. No quiere decir prestar, quiere decir tomar prestado. Can I borrow your drill? ¿Puedo tomar prestado su taladro? Que sería lo mismo que decir, can I use? Can I use? Use. Usar. Vean. ¿Puedo tomar prestado su taladro? ¿Puedo tomar prestado su taladro? Good morning, neighbor. I need to borrow your truck. I need to borrow. I need to borrow your truck. ¿Vean qué manera de pedir prestado algo? También yo puedo decirlo así, I need to borrow, porque aquí lo que estoy diciendo es, necesito tomar prestado. En este caso, tomar prestada su camioneta. Necesito tomar prestada su camioneta. Necesito tomar prestada su camioneta. I need to borrow your truck. ¿Sí ven? Si yo digo, can I borrow your truck, estoy diciendo, puedo tomar prestada. Can I borrow, pero si digo, I need to borrow, estoy diciendo, necesito, necesito tomar prestada su troca. Es decir, me presta su camioneta o su troca, como decimos también, ¿verdad? Me presta su troca, me presta su camioneta vecina, vecino, neighbor, neighbor, eh, neighbor, vecino. Gracias, thank you, thank you for sending your gifts. Thank you for sending your gifts. I saw that somebody sent me a crown, a little heart, thank you. You know what? Gifts are always welcome. Gifts are always welcome. Thank you for sending your gifts. If you can send a lion, that's going to be really cool. If you can send, oh, there you go, little doggy. Little doggy wagging her little tail. Wagging her tail, little doggy. Thank you. I love my doggies. Thank you very much. I appreciate it. Thank you. So, borrow es tomar prestado. Entonces, en muchas ocasiones, cuando pido algo prestado, puedo decir, usar. Porque tomar prestado, pues, es usar, ¿verdad? Can I borrow your truck? Cuando pido prestado dinero, digo, así, can I borrow, can I borrow, por ejemplo, préstame 20 dólares. Can I borrow 20 dólares? O también 20 bucks. Porque a los dólares también se les dice bucks. Can I borrow 20 bucks? I need to use. Ahí como que no queda decir, necesito usar. Es borrow. O decirle a alguien, can you loan me? Loan me, loan me es prestarme. Can you lend me? Pero con que digas, con que digan, can I borrow? Se entiende que es, puedo tomar prestado. Can I borrow? Pero si son herramientas, algo que es muy obvio, muy patente, que pertenece a la persona, pues, necesito usar, por ejemplo, necesito usar el baño. Bueno, I need to use the restroom. Se fijan, I need to use, usar, vean. I need to borrow your truck. I need to borrow your truck. Necesito tomar prestada tu camioneta. O sea, si pongo aquí, en vez de borrow, la palabra use, pues, dice, necesito usar. I need to use your truck. I need to use. Necesito usar tu troca, tu camioneta. Ok, repitan aquí. Díganlo. Good morning, neighbor. Díganlo. Saluden al vecino o a la vecina. Díganle así. Good morning, neighbor. Con gusto. Díganlo. Para que les preste la troca, pues, ¿verdad? Igual, ¿qué tal si hasta les presta un billete por ahí? Díganselo con gusto. Así. Dígan. Je, 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 yeah. Díganle así. Good morning, neighbor. Good morning, neighbor. Neighbor. Eso. Good morning, neighbor. Hey, you know what? I need to use your... Ya, le piden el favor, ¿verdad? Si tienen confianza. I need to use your truck. I need to borrow your truck. Can I borrow your truck? Vamos a pedirle prestada a su camioneta al vecino, ¿ok? Repitan. Can I borrow your truck? Ahora digan, I need to borrow your truck. I need to borrow. Necesito tomar prestada. I need to borrow. You know what? I need to use your truck. I need to use your truck for just a couple of hours, ¿verdad? I need to use. Necesito usar. I need to use your truck. I need to use your truck. I need to use your truck. Entonces, can I use. Puedo usar, por ejemplo. Can I use. What's this? It's a pen. Can I borrow your pen? Can I borrow your pen? Can I borrow. Puedo tomar prestada. Tu pluma. Tu bolígrafo. Tu lapicero. Can I borrow your pen? I need to use. Can I use. Puedo usar. Can I use your pen real quick? Can I use your pen real quick? Piden prestado un bolígrafo y pueden decir así. Can I use. Can I use your pen? Real quick. Real quick. ¿Rapidito? Rapidito. Un momentito nada más. Real quick quiere decir rapidito. Rapidito. Un momento nada más. Real quick. Can I use your pen? Can I use your pen? Puedo usar. Can I use your pen real quick? Can I use your pen? Can I use. Can I use. Puedo usar. Can I use. Can I use. Can I use. Puedo usar el horno de microondas para calentar mi cena? ¿Cómo lo diríamos? A ver. ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? Atrévete a decírmelo. ¿Eh? Atrévete a decírmelo. Me estás oyendo inútil. ¿Eh? ¿De quién se acordaron? Ya otra vez de la suegra. No le digan así a la suegra. ¿Cómo que la andan comparando con Paquita, la del barrio? Me estás oyendo inútil. No, le digan así a su suegra. Respeten a su suegra. Que cuando hay respeto entre la suegra y el yerno, prevalece la paz en el hogar. No le mienten la madre a nadie de su casa, ni tampoco al gobierno. ¿Cómo que el gobierno, que el presidente es un hijo de su no sé qué? No le mienten nada a la madre a nadie. Respétense, respétense. El educador tiene que pregonar el respeto. El respeto al derecho ajeno es la paz. Recuerden, lo dijo Benito Juárez. El Benemérito de las Américas. Nuestro más glorioso presidente, don Benito Juárez. De San Pablo, Guelatau, Oaxaca. Saludos a los amigos de Oaxaca y puntos circunvecinos. Y bueno, entonces pidan prestado a las cosas así. Can I borrow o también can I use. Can I borrow, can I use. Entonces, como diríamos, ¿puedo usar el horno de microondas para calentar mi cena? ¿Cómo se diría? ¿Puedo usar, can I use, can I use, puedo usar, The microwave oven, horno de microondas, microwave oven, The microwave oven, Para calentar, to heat, To heat up. Miren. ¿Puedo usar el horno de microondas para calentar? Can I use the microwave oven to heat up? Heat up, vean, la palabra heat quiere decir calor. I know, I know. Me lo merezco, claro que sí. Esos y muchos más. Thank you. Entonces, vean, calor se dice heat. Y también heat quiere decir calentar. ¿Ok? No confundir con hit, porque este quiere decir golpear. Hit quiere decir golpear o dar con algo, darle algo así, hit, o golpear es, es hit. También es un golpe. Ah, you hit me on the head. Me pegaste en la cabeza. Hit. Hit es golpear, pegar. Hit. Y esta palabra, miren, se pronuncia heat, Mientras que esta se pronuncia hit. Hit, hit. Hit, hit. ¿Sí? ¿Notan la diferencia en la pronunciación? Vean, esta palabra se pronuncia heat. Y esta palabra se pronuncia hit. Hit, hit. Hit, pegar, golpear, golpear, dar con algo y otras cosas. Esta palabra quiere decir muchas cosas, ¿eh? Pero básicamente golpear o pegar, golpear, hit. Y hit. Heat, hit, hit. Entonces, heat es calor y también quiere decir calentar. ¿Sí? Y se le agrega up, porque up es porque se eleva la temperatura. Se puede usar heat up o también se puede usar warm. Porque warm también quiere decir caliente. Es otra palabra, nada más que es un poquito no tan caliente. Pero warm, warm, es como cálido, ¿verdad? Y también puede significar como tibio, no muy caliente, pero es warm. Cuando quieran calentar algo en un horno de microondas, pueden usar heat up o también pueden usar warm up. My food, mi comida. My dinner, lo que voy a comerme para cenar, ¿verdad? Entonces, to heat up o warm up my food, my dinner. Vean. To heat up my dinner, mi cena. O mi burrito, my burrito, ¿verdad? To heat up my dinner, my burrito, my anything, my food, my meal. Meal es comida también. Entonces, vean. Pueden usar heat o pueden usar warm. Para decir calentar, pueden decir heat up o pueden decir warm up. Red, ok, vean. Subrayé la palabra heat. Y en vez de heat, se puede decir también, en vez de heat, se puede decir warm. 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 Entonces, pueden decir heat o pueden decir warm. Warm up. Can I use the microwave oven to heat up my dinner? To heat up my dinner. Para calentar mi cena. Can I use the microwave oven to heat up my dinner? Can I use the microwave oven to heat up my dinner? díganlo con voz alta y clara, con voz bien, con voz bien, con voz bien proyectada, ok? No voz alta, sino una voz firme, ok? Su voz firme y clara, díganlo, hablen. Can I use the microwave oven to heat up my dinner? Dinner. No se pronuncia dinner, se pronuncia dinner, dinner. Ahora, vamos a usar warm up en vez de heat up. Repitan. Can I use the microwave oven to warm up my dinner? Can I use the microwave oven to warm up my dinner? Ahora, díganlo así. Vamos a decir heat up, calentar. Can I use the microwave oven to heat up my dinner? To heat up my burrito? Eh, burrito, hay que pronunciarlo. Burrito. Porque es un burrito, pero pues en inglés se dice burrito. Es como un taco, se dice taco. Y una enchilada se dice enchilada. Y una piñata se dice piñara. Hay que pronunciarlo en inglés, aunque son palabras originalmente en español, pero se pronuncian en inglés. Because that's what you're gonna speak. You're gonna be speaking in English. Yes, you have to talk. You gotta talk. You gotta talk, ok? Make no mistake about it. You gotta talk. Si quieren que les entienda la gente en inglés, tienen que hablarle, ok? Claro y tendido. O algo así, ¿no? Pero con claridad, con claridad, con claridad y con buena acústica. Acústica. Que se oiga. Que se oiga bien, ok? Que se note que quieren hablar. Vean. Entonces, usar, use, es usar. Ahora, ¿sabes usar una pistola de clavos? Las pistolas con clavos que usan en la construcción o que usan en la carpintería. Pues sobre todo es en la construcción, ¿verdad? Esas pistolas pesadas, grandes, que son neumáticas. Neumático quiere decir que funciona con presión de aire. No se dice aire. Se dice aire, ¿ok? No me pronuncie mal el español que no se dice aire. Se dice aire. Eso, aire. Presión de aire. Y esas pistolas avientan clavos a presión. Pero pues son pistolas para clavar. Clavos se dice nail, como las uñas, ¿verdad? Una uña, también se dice nail, nails, ¿eh? Las que se afila la tóxica ahí en el salón de las uñas, ¿verdad? A eso van las tóxicas, a que les pongan, se las afilan y les ponen veneno. Quieta, tóxica. No, no le digan así. Díganle, mi amor, no me mates. Mejor mátame con tu amor. Mátame con tu cariño. No mates con arañazos. Pues que pues, parece película de terror, ¿no? De esa de la de scream, ¿no? De puros cuchillazos y chorreadero de sangre por todas. ¿Qué es eso? Pórtate bien, mi amor. No te saques filo en las uñas, que me van a sacar los ojos. Cría cuervos. Cría cuervitos y te sacarán los ojitos. Cuidado con las uñas. Pero bueno, en fin. Las uñas se dicen nails. Y los clavos también se dicen nails. The nails, los clavos. Entonces, una pistola de clavos se dice nail gun. Si ven, vean cómo es. Nail gun. Pistola de clavos. Muchas combinaciones en inglés son así. Tenemos un ejemplo. Por ejemplo, limpiadora de casas. House cleaner. Y es limpiadora de casas. Una señora que limpia casas. House cleaner. Muchas palabras son así. Son combinaciones que son un poco... Por eso luego dicen, oye, el inglés está al revés. Pues sí, porque muchas veces la palabra que está antes es la que modifica a la que sigue después. Y la que sigue después es la importante, como nail gun. La palabra importante es gun. Y la palabra que está a la izquierda, que es la palabra nail, clavo, es la que modifica a la palabra gun. Nail gun. Pistola de clavos. ¿Sabes usar una pistola de clavos? ¿Cómo se hace esa pregunta? ¿Sabes? ¿Cómo se dice saber? Se dice no. Como cuando uno dice, I don't know. I don't know. I don't know. Es yo no sé. I don't know. Porque no es saber. Do you know? ¿Sabes tú? ¿Sabes usar una pistola de clavos? Do you know? Do you know how to use? ¿Sabes usar una pistola de clavos? Vean. Do you know how to use a nail gun? ¿Sabes usar una pistola de clavos? Do you know how to use a nail gun? Repitan. Do you know how to use a nail gun? How to use. Se fijan cómo es how to. Claro, pueden decirlo how to use. Pero el tú no es tan así como tú. Es como how to use. How to. Es how to use. Pero en el hablar así normal, típico de la pronunciación de Estados Unidos es how to use. How to use. Pueden hacer esa pronunciación. How to use. ¿Ok? Y no dejen de enviar regalos. Que miren, yo no veo ni un regalo en la pantalla. Híjole, cómo son. ¡Ay! ¿No les digo? Tengo ahí mi meta. No me han mandado ni uno de los regalos de mi meta. My goal. Come on. Send me a gift. You're not sending me any gifts. Muy decepcionado estoy. I'm disappointed. You're not sending any gifts. But you will send gifts. I know you will. Yo sé que va a haber almas caritativas que van a enviar un león. Un león. Alguien va a enviar. Yo siento en mi corazón que alguien me va a enviar un león. Por ahí viene un león. Yo sé que un león viene. Pero bueno. Dejémonos de sueños imposibles. Y vamos a decir. ¿Sabes usar una pistola de clavos? Repitan. ¿Sabe usar una pistola de clavos? Ah, qué bonito. Miren la sirenita. Tuvimos un sirenito. Junto al año de casados. Con la cara de angelito. Pero cola de pescado. Es Rigo Tobar. Rigo es amor. ¿Qué van a saber quién es Rigo Tobar? Ustedes no saben quién es Rigo Tobar. Brincos dieran eso. Brincos dieran si supieran quién es Rigo Tobar. El rey de la cumbia de México. Puro millennial. De Bad Bunny. No pasan ustedes. Pero está bien, está bien. La sirenita. Rigo Tobar. Búsquenlo en YouTube. Rigo es amor. Ok. Pero bueno. Dejémonos de rigotadas. Muchas gracias. Qué bonito regalo. Qué bonito regalo. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Entonces veamos. ¿Sabes usar una pistola de clavos? Díganlo con ganas en el corazón. Díganlo como que quieren hablar inglés. Despierten. Tomen café y despierten. Ok. Are you ready? Repitan. Do you know how to use a nail gun? Do you know how to use a nail gun? Nail gun. No es gun, no es gun, gun, gun. Esa pronunciación de esa letra U es como, por ejemplo, una troca, una camioneta. Ya ven que no se dice truck, se dice truck por esa pronunciación de esa letra U. Tiene varias pronunciaciones la letra U, pero en este caso es gun, truck, up, up. Ya ven que se escribe up. Se ve up, up, truck. Gun. ¿Sabes usar una máquina de coser? ¿Cómo se diría eso? ¿Cómo se dice máquina de coser? Coser se dice sew. Entonces, ¿sabes usar una máquina de coser? Coser, sew. Máquina de coser, sewing machine. Do you know how to use a sewing machine? Do you know how to use a sewing machine? Una máquina de coser. Vean. Do you know how to use a sewing machine? ¿Sabes usar una máquina de coser? Do you know how to use a sewing machine? Machine. Sewing. Vean cómo se pronuncia. Coser se dice sew. Sew. Miren, sew se pronuncia igualito que la palabra sew, ¿se fijan? Miren, la palabra sew se pronuncia igual que sew. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Miren, sew, sew. ¿Eh? Cosas que tiene la lengua inglesa. English. Oh, yeah. Vean, sew, sew. Se pronuncia igualito. Ya ven que hay muchas palabras que se pronuncian exactamente igual. Como oír. Y aquí. Hear, hear. Como espérate. Y peso. Wait, wait. El peso. Muchas palabras. Hay cantidad de palabras que son así. Y una de ellas es sew. Cuando se escribe así. When the spelling, the spelling. Spelling es la forma en que se escribe. El deletreo, deletrear. Spelling. S-E-W. It means coser. Con S. No con C. Porque coser con C se dice cook. Este es coser con S. Coser. Con aguja e hilo. Sew. Y esta palabra que usamos mucho también. Sew. Sew. Sew, 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 sew. Sew. Las dos se pronuncian. Sew. ¿Sabes usar una máquina de coser? Thank you. Thank you. ¿Sabes usar una máquina de coser? Repitan. Do you know how to use a sewing machine? Do you know how to use a sewing machine? Do you know how to use a sewing machine? ¿Cómo se dice? Yo no sé usar una máquina de coser, pero mi hermana sí. Fíjense. Yo no sé usar una máquina de coser, pero mi hermana sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo se dice eso? Yo no sé usar una máquina de coser, pero mi hermana sí. Yo no sé usar una máquina de coser, pero mi hermana sí. 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 Ven. I don't know how to use a sewing machine, but my sister does. Entonces, vean, ¿sabes usar una máquina de coser? Yo no sé usar una máquina de coser, pero mi hermana sí. Vean, vean. Observen. Do you know how to use a sewing machine? I don't know how to use a sewing machine, but my sister does. Pero mi hermana sí. Vean cómo se dice, my sister does. Does. ¿Sí ven? Do you know how to use a sewing machine? ¿Sabes usar una máquina de coser? I don't know how to use a sewing machine, but my sister does. Yo no sé usar una máquina de coser, pero mi hermana sí. I don't know how to use a sewing machine, but my sister does. ¿Ok? Use es usar. Use. Vean. Tenemos usar. Es el verbo to use. Ese es usar. Tenemos to be used to y to get used to. Vean. To use es el verbo usar. I need to use the restroom. Necesito usar el baño. I need to use the restroom. Para mayor delicadeza, pueden decir, I need to use the men's room. Para no decir the bathroom o the restroom. Pueden decirlo así con delicadeza, con fineza, con decoro. Para hablar de caché, que no se oiga tan feo. ¿Verdad? Para no decir restroom. Pueden decir, I need to use the men's room. I need to use the men's room. Y si son damas, si son damas, señoras, señoritas, mujeres, pueden decir así, I need to use the ladies' room. Así digan, cuando estén en una casa o simplemente díganlo para que no digan restroom, ni digan bathroom. Sí, porque se oye un poquito, pues, no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero, pues, ya ven que se usan palabras como para disimular un poquito esa situación, ¿verdad? De que quiero ir a, pues, ¿verdad? O sea, para tener un poco de delicadeza, pueden decirlo así, que no le, también, ¿verdad que sí? Oiga, oiga, este, ¿puedo usar su, su, verdad? Su baño, bueno, pero en inglés, baño, se dice bathroom, y también se dice restroom, que casi siempre restroom, se trata de baños que están en lugares públicos, como restaurantes y hoteles. Por eso ustedes ven el señalamiento que dice restroom, en plural con una S, restrooms. Y bathroom, pues, es en una casa, ¿no? Quiero remodelar mi baño. I want to remodel my bathroom. Pero si necesitan usar el baño, pueden decirlo así, I need to use, I need to use the men's room. Si son caballeros, si son hombres, digan, I need to use the restroom. Y se oye muy bien, eso se oye muy, muy fino, muy, muy, muy bien. O sea, muy, muy, muy adecuado, muy, muy cortés, ¿verdad? Sin usar la palabra restroom ni bathroom. Que, como repito, no tiene nada de malo decir bathroom, decir restroom. Pero decir, decir, por ejemplo, es que si, miren, cuando uno dice go to the bathroom, es como en español que decimos irse, ir, hacerse del baño. Cuando decimos hacerse del baño, que es hacerse del uno o del dos, en inglés se dice go to the bathroom. Como para decir, el niño se fue al baño, es decir, el niño se hizo popó o se hizo del dos. En inglés así se usa, se dice go to the bathroom. Entonces, si dicen, I need to go to the bathroom, oye, como muy, un poquito fuerte, decir bathroom. Pueden decir así, I need to use the men's room, si son hombres, y si son damitas, señoritas, princesitas, o no tan princesitas, ¿verdad? Pueden decir, I need to use the ladies room, the ladies room, the men's room. Es decir, de los hombres, the men's room, I need to use the men's room. I need to use the ladies room. Necesito usar. Y si no, pues digan, I need to use the bathroom. Total, ¿qué tiene? ¿Qué? ¿Verdad? Pues, ¿qué? Que se te queden viendo así, de, pues, el, de, quiero usar el baño, ¿y qué? Igual que usted, todos van, usted va, la reina va, el presidente va, la reina, el rey va al baño, ¿eh? El cantante más famoso, la cantante más preciosa va al baño. Yo quiero ir al baño, ¿y qué? I need to go to the restroom. Sí, digan restroom, es más, I need to use the restroom. Y yo les doy, mi profe me dio permiso de decir restroom. Y shut up. Eso, díganle, si de, si quieren poner a discutir con ustedes, díganle, shut up. Ay, oye, sí, mi profe dijo que yo le puedo decir shut up a quien yo quiera, al policía, al señor juez, shut up, al maestro de sus hijos, shut up, a la suegra, díganle, shut up. Shut up quiere decir cállese la boca, así, díganles. Mi profe me dio permiso, ¿eh? Total, el profe manda en todos lados, ¿qué? Mi profe me dijo que yo le dijera a usted que shut up y échenme a mí la culpa. Y al juez, cuando estén en la corte, ¿eh? Que el child support, que la corte de inmigración, shut up, díganle al juez, hey, your honor, your honor, shut up, así, díganle, a ver, qué les dice, a ver, ya, si se enoja, les dice, no, no, I'm joking, I'm joking, I'm joking, I'm joking, ¿eh? A la suegra, shut up, suegra, shut up, así, díganle, shut up, a la tóxica, ya, mija, shut up, a ver, díganle, a ver, a ver, a ver qué dice, a ver qué dice, díganle, shut up. Eso, 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 póngase los pantalones, señor, ¿cómo no? Como hombre, shut up, eso, eso, no, 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 si le pega, no, 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 señora, déjelo, no. Yo no fui, ¿eh? Yo no fui, no, no me hagan caso a mí, no me hagan caso a mí, I'm joking, I'm just joking, es una clase de inglés, ¿ok? Nada era en serio, usar se dice to use, use, use your inside voice. ¿A quién le dicen así? A un niño que está hablando muy alto, que está hablando muy fuerte, dicen, mijito, use your inside voice. Porque inside es adentro, si estás afuera, grita, pero adentro dicen, en las escuelas, ¿no? Use your inside voice. Use both hands. Por ejemplo, usa las dos manos para sujetar la olla. ¿Cómo se dice eso en inglés? Olla se dice pot. Como una maceta, donde se ponen las plantas, se llama flower pot, ¿verdad? A una olla se le llama pot. Sujeta la olla con ambas manos. Use both hands. Use. Usa. Usa las dos manos, porque usar se dice use. Vean. Usar se dice to use. To be used to quiere decir estar acostumbrado a. Y vean. Used to es accustomed to. Acostumbrado a. Miren, esa palabra accustomed, ya ven que está la palabra customer. Customer, ¿qué quiere decir cliente? Cliente, customer. Y también quiere decir costumbre. Acostumbrado. Sí, es una como, es una palabra también quiere decir costumbre, pero acostumbrado, acostumbrado, también se dice accustomed, miren. Acustomed. Acostumbrado y también se dice used to. Claro, es más común decir used to que decir accustomed, pero quiere decir estar acostumbrado a. Vamos a ver en seguida ejemplos, ¿ok? Y luego used to, vean. To get used to es acostumbrarse. To be used to es estar acostumbrado. Y to get used to es acostumbrarse. Get used to, porque está con el verbo get. Ya ven que get quiere decir conseguir, obtener, alcanzar. ¿Sí? Quiere decir tantas cosas get. Que cuando lo aprendemos, el primer significado de get es obtener, alcanzar, conseguir, ¿verdad? Conseguir es get. También comprar a veces está. Todo lo que sea conseguir, obtener, llegar, get. Y cuando se lo ponemos a algo como, por ejemplo, get, get, por ejemplo, get hungry, es que le dé a uno hambre. Por ejemplo, I'm getting hungry, me está dando hambre. Uh, it's getting late. El verbo get, pero getting. It's getting late. Se está haciendo tarde. I'm getting hungry. Vean, the get getting hungry. Mi esposa se enojó. Ya ve, ¿para qué le anda diciendo que shut up? Uy, que el teacher me dijo, nah, écheme la culpa a mí. No, hombre, estamos practicando inglés y no era en serio. No, mire, no, mire, mire nomás como lo dejó la señora. Híjole, no. No, sí. ¿Tiene vendas por ahí? ¿Tiene anestesia, señor? No, cuidado, respete a la señora, mire. No pasa nada. El tiempo, el tiempo cura las heridas. Ya olvidé. Como decía José José, el príncipe. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. No, doy gracias por tanto y tanto amor. Ya lo pasado, ¿verdad? Ya todo he olvidado. Ya todo el pasado. Ya le dije adiós. Ya olvidé. Ya olvidé. Ya olvidé. En el pasado. Ya olvidé. ¿Qué quedó en el pasado? Pues el pasado. Y se utiliza también used para expresar el pasado. Ay, perdón. Vean. Vamos a ver enseguida cómo se usa la palabra use. Vean. To use es usar. Luego, to be used to es estar acostumbrado. Y to get used to es acostumbrarse. Y used to, también se puede decir accustomed to, acostumbrado a. Y used to, también se usa para expresar el pasado. Como lo dijo el príncipe de la canción, José José, que Dios lo tenga en su gloria, bien servido de vodka. Ah, porque a uno le gustaba el vodka al príncipe, ¿verdad? Eh, sí, 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 pues le encantaba el vodka al príncipe de la canción. Ya lo tiene allá. Papá Dios, bien servido. Eh, lo tiene. Ahí trae a San Pedro de cantinero, ¿verdad? Ahí lo trae de cantinero a San Pedro. A ver, Pedrito, pedidme otra. Y dejen entrar a las muchachas, pues. Pues es que en el cielo Dios le da a uno lo que uno le pide, ¿no? Es lo que dicen. Imagínense a José José, eh, a Pedro Infante, a Vicente Fernández. Entonces, eh, toda la banda, toda la banda, bueno. Ok, ya, 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 pues ya, ya, ya dejen de hablar de. No hablen de, de cosas así, hombre, de alcohol y eso. No anden tomando, eh, no anden tomando, por favor. Vean. Entonces, vean. I used to. Miren. Vamos a ver estas, miren. I used to be a factory worker. Vean cómo se usa use para expresar el pasado, miren. I used to be a factory worker. Esto quiere decir yo antes era. Yo solía ser. Yo solía ser trabajador de fábrica. I used to be a factory worker. I used to be. ¿Qué quiere decir be? Ser o estar. Yo antes era o yo solía ser. Vean, pongan atención, miren. Así se dice en inglés yo solía ser. Y se usa mucho. Lo usa mucho la gente. Nosotros en español nunca decimos yo solía ser. Pero lo entendemos porque lo usan en las películas y en las telenovelas. Y en los libros y en la literatura. Dicen yo solía. Ella solía ser mi esposa. ¿Sí? Yo solía amarla. ¿Verdad que es en el pasado? Y ese yo solía es I used to. Vean. I used to be a factory worker. ¿Sí? Esto es como decir nosotros en español, yo antes era trabajador de fábrica. Factory worker. Trabajador de fábrica. I used to be a factory worker. ¿Sí? Porque uno puede decir I was. I was. Yo fui. Yo fui trabajador de fábrica. O sea, se entiende igual. O sea, porque es en pasado. Pero. Pero. Se oye mejor. Porque. I used to be. Es que yo antes era. Yo solía ser. Y se usa ese verbo use. Nada más que se le. Se usa en pasado. I used to be. Porque es use. Y vean cómo se le agrega la de. I used to be a factory worker. Repitan. I used to be a factory worker. I used to be a factory worker. ¿Cómo se dice? Yo antes era casado, pero me divorcié y ahora soy soltero. ¿Cómo se dice eso en inglés? Yo antes era casado, pero me divorcié y ahora soy soltero o soltera. ¿Cómo se dice soltero o soltera? Se dice single porque single, single quiere decir singular una sola cosa. Eso es single. Entonces, cuando uno dice I am single, eso se entiende como soy soltero o soy soltera. Entonces, yo antes, yo antes era casado o casada, pero me divorcié y ahora soy soltero o soltera. ¿Cómo se dice eso en inglés? A ver, ¿quién me lo puede escribir ahí? Yo antes era casado o casada, pero me divorcié y ahora soy single, es decir, soltero o soltera. Yo antes era casado. Yo antes era casado. Pero, 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 but I got divorced, but I got divorced, pero me divorcié, and now, y ahora, I'm free, libre. Eh, don't forget child support. Child support, eh. Child support, eh. No, no es tan free, señor. Porque el child support es una cruda realidad. Child support. Para Halloween. Child support. Child support. Yeah, child support. Muajajajaja. Child support. Muajajajaja. Ya ve, ya ve. Quería bendiciones, vea. Ándele, ándele. Cuestan las bendiciones, cuestan. Y la marmaja. Pero bueno. ¿Ok? I used to be married, but I got divorced, and now I'm single. Y ahora soy soltero. Ok, vean. I used to be married, but I got divorced, and now I'm single. Entonces aquí, obviamente, pues es para hombres y para mujeres, ¿verdad? Es unisex. Esto es unisex. Unisex. Ok, vean. Entonces yo, I used to be married, but I got divorced, and now I'm single. Yo antes era casado o casada, pero me divorcié, I got divorced, and now, y ahora, I'm single. Y ahora soy soltero o soltera. I used to be married, but I got divorced, and now I'm single. I used to be married, but I got divorced, and now I'm single. ¿Ok? Repitan. I used to be married, but I got divorced, and now I'm single. ¿Ok? I used to be. Yo antes era, ¿verdad? Entonces si yo digo, vean. Yo antes era trabajador de fábrica. I used to be a factory worker. I used to be married. ¿Ok? Yo antes era soltero, pero me casé y me amolé. Digo, y ahora soy muy feliz. Con mi parejita, con mi, ¿verdad? Con mi esposa linda, bonita, beautiful, my honey. ¿Ok? Yo antes era soltero, pero me casé y ahora soy casado. I used to be single, but I got married, and now I'm very happy. I used to be single, but then I got married, and now I'm so happy. I'm so happy. No llore, no llore, eso. Boo! No llore, aguántese como los hombres, no sea chillón. Y aflójele la quincena a la tóxica porque se pone tóxico. Si yo tengo vecinos que están casados y tengo alumnos que están casados y, híjole, está duro, está duro, pero es bien bonito porque, pues, es como el amor. ¿Qué hay como el amor? Ni el sol es más brillante que el amor. Ah, como decía Walter, ¿se acuerdan de Walter? Mucho, pero mucho. Amor. El amor. Ok, ya, a ver, no me distraigan. A ver, ¿cómo se dice? Fíjense bien. ¿Cómo se dice? Yo antes trabajaba en una fábrica de muebles. Ahora, yo antes era, es I used to be. Yo estaba casado. I used to be married porque es el verbo estar, to be. I used to be married. I used to be a factory worker. Si yo digo, I used to be a factory worker. Es decir, yo antes era trabajador de fábrica. I used to be a factory worker. Repitan. I used to be a factory worker. What kind of factory did you used to work at? What kind of factory did you used to work at? ¿En qué clase de fábrica trabajabas o qué tipo de fábrica? ¿Qué tipo de fábrica era en la que trabajabas? ¿Cómo se dice clase o tipo? Se dice kind. What kind of factory? ¿Qué tipo de fábrica? What kind? ¿Qué tipo de fábrica? What kind of factory? What kind of factory did you... What kind of factory... Did you used to work at? Miren. ¿En qué clase de fábrica trabajabas? ¿Qué clase de fábrica era en la que tú trabajabas? Vean. Porque... La persona está diciendo, yo antes era trabajador de fábrica. Miren. I used to be a factory worker. Trabajador. Yo era trabajador de fábrica. I used to be a factory worker. Worker. Trabajador. Factory worker. Trabajador de fábrica. I used to be a factory worker. Ahora. What kind of factory did you used to work at? What kind of factory did you used to work at? What kind of factory? Y luego, did you. Porque es en pasado. Did you. En el pasado. What kind of factory did you used to work at? ¿En qué tipo de fábrica es que tú trabajabas? Repitan. What kind of factory did you used to work at? What kind of factory did you used to work at? Yo trabajaba en una fábrica de muebles. Muebles. Furniture. I used to work at a furniture factory. Yo trabajaba en una fábrica de muebles. I used to work at a furniture factory. Yo solía trabajar en una fábrica de muebles. I used to work at a furniture factory. Repitan. Repitan. Van a decir. Yo antes era un trabajador de fábrica. Repitan. Digan esto. I used to be a factory worker. I used to be a factory worker. Yo solía ser a factory worker. Un trabajador de fábrica. What kind of factory did you used to work at? Repitan. Van a decir. ¿En qué tipo de fábrica trabajabas? Repitan esto. What kind of factory did you used to work at? What kind of factory did you used to work at? ¿En qué clase de fábrica tú trabajabas? Díganlo. What kind of factory did you used to work at? Yo trabajaba en una fábrica de muebles. Repitan. I used to work at a furniture factory. Repitan. I used to work at a furniture factory. ¿Ok? Ven. Vean. ¿Sabías tú que yo era un policía? ¿Sabías tú que yo era oficial de la policía? A police officer. Si le preguntamos a un policía. Que se dice también cop. ¿Verdad? ¿En qué trabaja usted? What do you do for a living? What do you do for a living? ¿En qué trabaja usted? What do you do for a living? Nos va a decir. I am a police officer. I'm a police officer. Soy oficial de la policía. I'm a police officer. Ahora vean. Yo estoy haciendo esta pregunta. Vean. ¿Sabía usted? ¿Sabía usted que yo antes era oficial de policía? ¿Sabía usted? ¿Sabe usted? Do you know? ¿Conoce usted a mi hermano? Do you know my brother? ¿Sabe usted usar esta cafetera? Do you know how to use this coffee maker? Ese es do you know en presente. Pero yo digo, oiga, ¿usted sabía que yo antes era oficial de policía? Police officer. Did you know that I used to be a police officer? Did you know that I used to be a police officer? ¿Sabía usted que? Este that es que. Did you know? ¿Sabía en pasado? Lo está indicando el auxiliar did. Porque do es do you know. ¿Sabe usted o conoce usted? ¿Sí? ¿Conoce usted a mi hermano? Do you know my brother? ¿Conoce usted al gerente? Do you know the manager? Y también es saber. Do you know. ¿Sabe usted? ¿Sabe usted usar una máquina de coser? Do you know how to use a sewing machine? Pero en pasado, ¿sabía usted? Oiga, ¿sabía usted que yo antes era policía? Did you know that I used to be a police officer? Vean. I used to be a police officer. Hasta aquí. Es decir, si yo empiezo esta frase, iniciando aquí, dice, yo antes era policía, agente de policía o oficial de policía. I used to be a police officer. Pero, ¿sabía usted que? Did you know that? Did you know that I used to be a police officer? Did you know that I used to be a police officer? Officer. Officer. Did you know? Repitan. Digan esto. Did you know? Did you know that I used to be a police officer? No digan did, no. Did, no. Porque did es otra palabra, eso quiere decir otra cosa, did. No se dice did, se dice did. No se dice did, se dice did. No, no se dice did, se dice did. Did. Did you know? Díganlo, repitan. Did you know that I used to be a police officer? Did you know that I used to be a police officer? ¿Sabía usted que yo antes era agente de la policía? U oficial de la policía? No, I didn't know. I didn't know. You used to be a police officer. Yo no sabía. Yo no sabía que usted antes era policía. Yo no sabía. Ahora ya me estoy enterando. Now I know because you're telling me. Now I know. Ahora yo sé. Now I know because you're telling me. Porque usted me está diciendo. Now I know because you're telling me. Pero yo no sabía que usted era oficial de la policía. I didn't know. Yo no sabía. I didn't. I didn't know. Yo no sabía. I didn't know that. Que. You used to be. I didn't know that you used to be a police officer. I didn't know that you used to be a police officer. I didn't know that you used to be a police officer. I didn't know that you used to be a police officer. I didn't know that you used to be a police officer. I didn't know that you used to be a police officer. I didn't know that you used to be a police officer. I didn't know that you used to be a police officer. Yo no sabía. ¿Y qué tal si respondo afirmativamente? Sí, yo ya sabía. Ya. Yo ya sabía que usted había sido policía. Yo estaba en conocimiento que usted Antes era un agente de la policía I knew Porque el pasado de no es knew Yeah, I knew I knew Yo sabía I knew You used to be A cop I knew I knew it I knew you used to be a cop I knew Yo sabía Yo sabía Que usted antes era policía Cop también es policía I knew you used to be a cop Yo sabía I knew I knew you used to be a cop Vean Ahora ¿Sabía usted que yo antes Yo era marinero? Marinero Que te fuiste a la mar Y te perdiste Entre las brumas y las olas ¿Eh? Te raptó una sirena El marinero Yo antes trabajaba en un buque de carga Buque Buque Un buque es un barco Grande De carga De los que llevan contenedores Salen muchos de un lugar que se llama China ¿Verdad? Esos barcos Se les llama Buques de carga Y hay gente que ha trabajado ahí Tal vez ustedes conocen a gente que ha Ha trabajado en los buques de carga ¿Ok? ¿Sabía usted que yo antes Trabajaba en un buque de carga? ¿Cómo creen que se diga eso en inglés? ¿Sabía usted? ¿Sabía usted que yo antes Trabajaba en un buque de carga? Un barco Un barco mercantil Un barco de transporte mercantil De los que llevan contenedores ¿Verdad? Un buque de carga Les llaman en la ¿Verdad? En el término que se usa en español es Buque de carga Y barco en inglés Se dice Ship Que también de ahí viene Shipping Ya ven que les cobran el Shipping and handling Cuando les envían algo por paquetería Les cobran Dice Shipping Shipping And Handling Shipping and handling es Envío y manejo Porque shipping es enviar O sea ship Y la palabra ship Es un barco Un navío Que en español también se usa la palabra buque Entonces un buque de carga se le llama Cargo ship ¿Sabía usted que yo antes Trabajaba en un cargo ship? ¿Cómo diremos eso? ¿Sabía usted que yo antes Trabajaba en un buque de carga? Did you know? ¿Sabía usted? Did you know? Ah Did you know? ¿Sabía usted? Did you know? ¿Verdad? Y lo tengo aquí en una tarjeta Ok vean 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 Did you know that I used to work In a cargo ship? ¿Sabía usted que yo Antes trabajaba O yo solía trabajar En un buque de carga? Cargo Did you know that I used to work In a cargo ship? Cargo La palabra cargo Carga Miren carga Cargo Vean Did you know that I used to work In a cargo ship? ¿Sabía usted que yo antes Trabajaba en un buque de carga? Did you know that I used to work In a cargo ship? ¿Sabía usted? You know I used to work In a cargo ship Really? I didn't know I didn't know that I used to work In a cargo ship Really? I didn't know that Yo no sabía eso Si ven Yo antes trabajaba En un buque de carga I used to work In a cargo ship Really? ¿De verdad? I didn't know that No lo sabía I didn't know that No lo sabía I didn't know that Yo antes trabajaba En un buque de carga I used to work In a cargo ship Really? I didn't know that No lo sabía I didn't know that Ahora repitan Did you know That I used to work In a cargo ship? Did you know That I used to work In a cargo ship? Ok? I used to Yo antes Yo solía Ahora vean Vean Uno dice Estoy acostumbrado Porque Get used to Es acostumbrarse Y Ok, miren El hermano de Carmen Antes estaba en el ejército Uno lo puede decir así en español Thank you Thank you for my gift Thank you That's a nice gift Thank you very much El hermano de Carmen Estuvo en el ejército Por ejemplo Cuando lo decimos en pasado en español Estuvo Estaba Estuvo Solía estar Antes estaba Pero en inglés se usa Used to O se puede decir Was Estaba Así Pero used to Es porque Él antes estaba Solía estar El hermano de Carmen Estuvo en el ejército O Solía estar en el ejército Ejército Se dice Army Vean Carmen Carmen's brother Used to be in the army Carmen's brother Used to be in the army El hermano de Carmen Solía estar en el ejército Es decir Estuvo en el ejército O estaba en el ejército Carmen's brother Used to be in the army Carmen's brother Used to be in the army Ahora dígalo usted Van a decir El hermano de Carmen Antes estaba en el ejército O estuvo en el ejército O solía estar en el ejército Repitan Carmen's brother Used to be in the army Carmen's brother Used to be in the army Ahora vean Used to Miren Used to Yo antes estaba Vean Miren I'm not used to Ok Vean Vamos a verlas en negativo I'm not used to Ok Used to Vean Do you shower? Do you shower? Do you take a shower every day? ¿Te bañas todos los días? Take a shower Ahora Take You know Take Cold showers You know Some people say It's healthy It's a healthy habit Es un hábito Una costumbre saludable Bañarse con agua fría Ok So You know It's not I can't Like you know You know You become spoiled Because you know You're used to Having You know Taking showers With hot water Or warm water Not cold water You know Cold water Pero hay gente Que se acostumbra Y dice Yo estoy acostumbrado Yo estoy acostumbrado A bañarme Con agua fría A bañarme Es decir A A A A A darme un regaderazo A ducharme Con agua fría Estoy acostumbrado Vean Porque estar acostumbrado Es Estar Used to O también Acustomed to Estoy acostumbrado Es I'm used to O también I'm accustomed to La palabra Accustomed Se oye muy sencilla ¿No? Porque es como Acostumbrado Pero se usa más Used to Aunque si dicen I'm accustomed to Perfecto Se entiende perfectamente Y eso quiere decir Estar acostumbrado a Miren Puede ser Used to O puede ser Accustomed to Acostumbrado a Cualquiera de los dos Used to Vean Estoy acostumbrado A bañarme Con agua fría I'm used to Taking cold showers I'm used to Taking cold showers Estoy acostumbrado A Bañarme Con agua fría Es decir A darme regaderazos Con agua fría Bañarme O Ducharme Con agua fría Estoy acostumbrado A bañarme Con agua fría Ahora Turno de trabajo Se dice Shift The morning shift Es de la mañana The evening Evening O afternoon shift Es el turno de la tarde Y el turno de la noche Que se trabaja De la noche Hasta el temprano En la mañana Por decir Entre las Diez Doce De la noche Hasta las Seis Siete De la mañana Ocho De la mañana Ese Trabaja night shift Pues se está Trabajando de noche ¿Verdad? El turno de la noche Y hay que acostumbrarse ¿Sí? Entonces Mi hermano My brother Está acostumbrado A trabajar En el turno de la noche Mi hermano Está acostumbrado A trabajar En el turno De la noche The night shift My brother Is used To working The night shift Mi hermano Está acostumbrado A trabajar En el turno De la noche My brother Is used To working The night shift Now you say Repitan My brother Is used To working The night shift My brother Is used To working The night shift Mi hermano Está acostumbrado A trabajar En el turno De la noche Vean Vean ¿Cómo se dice Yo no estoy Acostumbrado A este tipo De trabajo ¿Cómo dirán Eso en inglés? Yo no estoy Acostumbrado A este tipo De trabajo ¿Cómo se dice Tipo Clase Yo no estoy Acostumbrado A esta clase De trabajo A este tipo De trabajo Yo no estoy Acostumbrado A este tipo De trabajo I'm not Used To this Kind Of work Yo no estoy Acostumbrado A este Tipo De trabajo Kind This Kind Esta clase Este tipo De trabajo I'm not Used To this Kind Of work I'm not Used To this Kind Of work Repitan I'm not Used Used La palabra Not No se Pronuncia Not Se pronuncia Not Repitan I'm not Used To this Kind Of work I'm not Used To this Kind Of work Well You need To get Used To this Kind Of work Si quieres Ganarte La vida Necesitas Acostumbrarte A este Tipo De trabajo Si quieres Ganarte La vida Ganarse La vida Se dice Make A living You need To get Used To this Kind Of work You need To You need To get Used To this To this Of work Necesitas Acostumbrarte A este Tipo De trabajo Trabajo You need To get Used A este Tipo De trabajo You need To get Used To this Kind Of work Necesitas Acostumbrarte A este Tipo De trabajo You need To get Used To this Kind Of work Otra manera De decir Esto sería You gotta Get Used To this Kind Of work Así Así Miren You gotta You gotta Get used To this Kind Of work Es lo mismo You need You gotta Es lo mismo Tienes que Necesitas Acostumbrarte You got To get Used Tienes que Acostumbrarte A este Tipo De trabajo To this Kind Of work Necesitas Acostumbrarte A este Tipo De trabajo O Tienes que Acostumbrarte Es lo mismo Necesitas Tienes Es lo mismo Tienes que Acostumbrarte Necesitas Acostumbrarte En inglés Es lo mismo You need To You gotta Vean No estoy Acostumbrado A este Tipo De trabajo Repitan I'm not Used To this Kind Of work No estoy Acostumbrado O acostumbrada I'm not Used To this Kind Of work Necesitas Acostumbrarte O tienes Que Acostumbrarte A este Tipo De trabajo Vean You need To get Used To this Kind Of work O también La de abajo Vean Escuchen La pronunciación You gotta Get Used Si oyeron Como suena Esta de abajo Como se escribe Todo eso You gotta But it's You gotta Get Used You gotta Get Used To this Kind Of work You gotta Get Used To this Kind Of work Esta de abajo Así se pronuncia You gotta You gotta Get used To this Kind Of work Tienes que Acostumbrarte A este tipo De trabajo Ok Repitan Ahora digan You need To get I'm not Used To this Kind Of work Díganlo You need You need To get To this Kind Of work O también Así digan You gotta Get Used To this Kind Of work You gotta You gotta Get To this Kind Of work Ok I'm not I'm not used To working Ben How How ¿Se acuerdan? Afuera se dice Outside Y calor se dice Heat Cuando uno dice Hace calor Uno dice It's hot Pero hot En realidad Quiere decir Caliente It's hot Quiere decir Está caliente En español Eso lo decimos Hace calor Pero en inglés Se dice It's hot Está caliente Así se dice En inglés It's cold Está frío Y en inglés En español Dicimos Hace frío Pero en inglés Está frío Y está caliente Hot Pero calor Se dice Heat Y regalo Regalo Se dice Gift Que veo Que no me mandan Casi regalos Ok Ya les eché el ojo Y la pantallita No brilla Ni un regalito Estaban brillando Uno que otro Por ahí Hace ratito Pero no veo Regalos Brillar aquí No veo regalos No veo leones León Presiento Con mi corazón Que viene por ahí Un león Un león Acecha En la jungla De perdido Un gatito Pues Un gatito Mándenme un perro Échenle los perros Al teacher Si no pidan permiso Échenle los perros Al teacher Échenme los perros Y si pueden un león Pues que mejor un león Un dragón Hay dragones Hay trenes Hay aviones Hay uno que se llama Travel with me Mándenme regalos Mándenme regalos De esos O manden montones De los chiquitos Montones Para que se junten Porque es que Los live de TikTok Son como un videojuego El que mande más Es el que gana Eso Eso Sí Cómo no Cómo no Mande regalos Mande un regalo Just one Por lo menos Ayúdenme A llegar a mi meta Help me reach my goal Cuddle with me Denle tap Ahí en donde están Sus regalos Y me mandan Ese regalito Con un regalo Con un regalo Que me manden Just one Just one gift Un solo regalito Que me manden Con eso lo podemos hacer Entre todos Juntos podemos Juntos venceremos Compañeros La victoria es nuestra Los regalos Para el teacher You know A gift One gift Two gifts Three gifts Four gifts Send your gifts Come on You can do it I know you can do it I know you can do it Yes I know you can Let me see Let me see Let me see the gift Come on You can do it Come on I know you can I know you can Vean Entonces Cómo se dice Yo no estoy acostumbrado A trabajar Afuera en el calor Trabajar afuera Cómo se dice Afuera en el calor Outside In the heat No estoy acostumbrado Yo siempre estuve acostumbrado A trabajar adentro In the air conditioning En el aire acondicionado Yo no estoy acostumbrado A trabajar afuera en el calor Cómo se dice eso en inglés I'm not used to Qué Cómo se dirá I'm not used to work O I'm not used to working Cómo creen que se diga No estoy acostumbrado A trabajar Cómo se dirá I'm not used to work O I'm not used to working No estoy acostumbrado A trabajar afuera En el calor En el calorón ¿Verdad? I'm not used to working Outside in the heat I'm not used to working Outside in the heat Yo no estoy acostumbrado A trabajar afuera En el calor I'm not used to work Working ¿Verdad? I'm not used to working Outside in the heat Ahora vean Cuando digo This kind of work Aquí sí uso work Porque en este caso Work Es la palabra trabajo I'm not used to this kind of work No estoy acostumbrado A este tipo de trabajo Aquí es work Porque la palabra work Es trabajo No es trabajar En cambio Cuando yo digo No estoy acostumbrado A trabajar Va a ser working I'm not used to working Outside in the heat I'm not used to working Outside in the heat No estoy acostumbrado A trabajar afuera En el calor Thank you Ok Now you repeat Repitan I'm not used to working Outside in the heat I'm not used to working Outside in the heat Yo no estoy acostumbrado A trabajar afuera En el calor I'm not used to working Outside in the heat I'm not used to working Outside in the heat Well You gotta get used to it Pues ni modo Te tienes que acostumbrar Well You gotta get used to it Te tienes que acostumbrar Well You gotta get used to it No estoy acostumbrado No estoy acostumbrado A trabajar afuera En el calor Repitanlo I'm not used to working Outside in the heat Well You gotta get used to it Pues te tienes que acostumbrar Well You gotta get used to it You gotta get used to it Te tienes que acostumbrar Ok Ahora No estoy acostumbrado A este tiempo caluroso Tiempo caluroso Pues el tiempo se le llama Weather ¿Cómo está el tiempo allá en Los Ángeles? How is the weather in Los Ángeles? How is the weather? ¿Qué te parece este tiempo? Soleado Lindo Hermoso How do you like this weather? Sunny Beautiful Perfect How do you like this weather? ¿Qué te parece este tiempo? Ay, a mí no me gusta No me puedo acostumbrar Vean No me puedo acostumbrar No puedo acostumbrarme A este tiempo caluroso Acostumbrarse Se dice Get used to No puedo I cannot Y la contracción de I cannot Es I can't Miren I can't get used to this hot weather I can't get used to this hot weather Esta can't Es la contracción de cannot I cannot get used to this hot weather Pueden decirlo con la contracción Inmediatamente les van a entender que es can't Que es el negativo I can't get used to this hot weather I can't get used to this hot weather I can't get used to this hot weather No me puedo acostumbrar a este caluroso tiempo A este weather hot A este caluroso tiempo A este tiempo caluroso No me puedo acostumbrar Repitan I can't get used to this hot weather I can't get used to this hot weather I can't get used to this hot weather Well You gotta get used to it Yeah The weather is not gonna The weather is not gonna change for you No way No The weather is not gonna change for you The weather is not gonna turn cooler Because you can't get used to it So You gotta get used to it Te tienes que acostumbrar Well You gotta get used to it Well You gotta get used to it You gotta get used to it ¿Ok? ¿Qué viene siendo esto? Miren I'm getting used to this weather Aquí es me estoy acostumbrando Me estoy acostumbrando a ti ¿Cómo va la canción esa del Puma? ¿Va el Puma? ¿Se acuerdan del Puma? Eh El Puma Es el Puma José Luis Rodríguez Ya Me estoy acostumbrando A tus No ¿Cómo va la canción esa? Me acostumbré a tus caricias Y a tu No me acuerdo ¿Cómo acostumbrarse? ¿Cuántas canciones hay que dicen eso? No me acostumbro a tu ausencia Ni a que me paguen el mínimo Por eso estudié inglés Para que le paguen más del mínimo ¡Qué calorón! Vean Me estoy acostumbrando A este Clima O a este Tiempo A estas temperaturas Y a estas condiciones climáticas Me estoy acostumbrando I'm getting used to this weather I'm getting used to this weather Me estoy acostumbrando I'm getting used to this weather Me estoy acostumbrando I'm getting used Me estoy acostumbrando A este tiempo ¿Ok? Eh Miren No me puedo acostumbrar ¿Cómo diré? No me puedo acostumbrar A trabajar el turno de la noche ¿Cómo dice uno eso? No me puedo acostumbrar A trabajar en el turno de la noche The night shift No me puedo acostumbrar I can't get used to working the night shift I can't get used to working the night shift No me puedo acostumbrar A trabajar el turno de la noche I can't get used to working the night shift ¿Ok? Now you repeat Repitan I can't get used to working the night shift I can't get used to working the night shift No me puedo acostumbrar A trabajar el shift Shift El turno de la noche You know like From 10pm to 7am De las 10 a las 7 de la mañana That's a night shift El turno de la noche No me puedo acostumbrar I can't get used to working the night shift Repitan I can't get used to working the night shift Pues te tienes que acostumbrar Well 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 You gotta get used to it You gotta get used to it ¿Qué tal si se van al servicio militar? Eh Manden a la bendición La bendición Cuando tengas sus 18 años Mándenlo al ejército Mijo Mijo No te quieres ir al army Pues no que muy machito A ver A ver O la hija A ver No que muy picuda A ver Váyase al army Ay no No estoy acostumbrado a que me griten Gritar se dice yell También se dice shout Gritar se dice yell Yell No yell Es como yes No se dice yes Se dice yes Yell es gritar También se dice shout Shout Ok También hay otras que scream ¿Verdad? Como la película scream Esa de terror Del mono ese con la máscara y puñalote ahí ¿Verdad? Todo sangriento ahí Halloween Oh yeah Vean ¿Qué mijita? ¿No te quieres ir al army? No, no estoy acostumbrado a que me griten ¿Cómo se dice? No estoy acostumbrado a que me griten Vean Así se dice No estoy acostumbrado a que me griten En el ejército En las fuerzas armadas ¿Eh? Ah, no, no Ah, pues si te quieres ir Vete No, es que no estoy acostumbrada O no estoy acostumbrado A que me griten Miren Esto de memoria I am not used to being yelled at No estoy acostumbrado O acostumbrada A que me griten No estoy acostumbrado a que me griten O no estoy acostumbrada a que me griten I am not used to being yelled at I am not used to being yelled at Well, if you go to the army Or the marines Or the navy And you're a cadet You're in basic training Basic training Es el entrenamiento básico Ahí les gritan de a montones Es una gritadera Desde ese entrenamiento básico En el ejército Y entonces la bendición Que mandan La bendición Cuando tiene sus 16, 17 añitos Mijito ¿No te quieres ir al army? Ay no, mamá No Yo no estoy acostumbrado A que me griten Pues no No, pero a ver Que acostúmbrese Para que forje su carácter Y sea hombre Chamaco este Miren nomás Como que no estoy acostumbrado Órale, sacase Al army Vámonos Váyase de la casa No, no quiero No quiero aquí muchachos Collones Collón quiere decir cobarde Ese es mexicano Esos son palabrejas mexicanas Eso de collón Quiere decir cobarde Aquí no quiero chamacos Collones Órale Vámonos al ejército Ay no, no No estoy acostumbrado A que me griten Mamá I am not used to being yelled at No estoy acostumbrado A que me griten Repitan I am not used to being yelled at I am not used to being yelled at Well Well You gotta get used to it You're in the army now You gotta get used to it You're in the army now Get down and give me fifty ¿Ya? Ya bien gritones ¿no? The drill sergeants ¿Ya? No, no estoy acostumbrado A que me griten I am not used to being yelled at I am not used to being yelled at Well You gotta get used to it Te tienes que acostumbrar You gotta get used to it Repitan I am not used to being yelled at Well You gotta get used to it You gotta get used to it Okay Any questions? Let me know if you have any questions And let's take a break Okay Thank you for the gifts Thank you for your time And your patience Keep speaking You know Do your best At all times Try to practice As much as you can With the neighbors With your co-workers With your family members Whoever You know Anybody who speaks English Make him your partner In talking Okay Try to practice I'll be seeing you later Okay Thank you very much Thank you very much Thank you Thank you